Dale, brinca, mano arriba, ella es loca, la mactiva Dale, brinca, mano arriba, ella es loca, la mactiva La Mactiva La Mactiva Ella es loca La Mactiva Dale, brinca, mano arriba Ella es loca La Mactiva Dale, brinca, mano arriba Ella es loca La Mactiva Dale, brinca, mano arriba Ella es loca La Mactiva Dale, 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 dale Dale loca, dale loca, dale loca La mas tiba Dale loca, dale loca, dale loca D'alés, delinga La mas tiba La mas tiba La mativa, ella es loca, la mativa.